Música Hace frío en la noche, pero igual soy valiente para todo, para soportar todo. Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Desde marzo estoy viviendo acá abajo del puente, porque a mí me desalojaron de allá de Nucén Capital, estaba inquinando allá de Nucén Capital, y el ministerio no se hace cargo de pagar. Le pagaron recién el 29 de febrero, y esa necesitaba la plata urgente. Y quedé en la calle totalmente. ¿Te viste que trae todos los muebles? Sí, acá donde me ven, acá estoy, abajo del puente. Tengo la heladera, el ropero, y tengo la cama que tengo acá, los bolsos con la ropa, todo. ¿Sos aquí de Chipoleti? No, de Nucén Capital, soy nacida en Río Negro. ¿Por qué elegiste quedarte abajo del puente? Porque nadie me da una suda, acá vinieron las municipalidades, vino la municipalidad de acá, no se da culpa de ir a buscarme un lanchile ni nada. La asistente social. Y me dijeron que quería que salí yo. ¿Estás trabajando vos? No, yo cobro una pensión de capacidad, y tengo problemas de diabetes, y tengo el colesterol real. Me quedo que cuidar por todo eso, porque eso sufro de bronco espamo. ¿Y de qué manera se asistiría? Además de la ayuda que te den, hacer ventas en la calle, ¿cómo se...? Sí, ahora necesito, a ver si alguien me puede solucionar urgente, de asistirme un alquiler en Nucén Capital. ¿Tenés familiares en Nucén? No, en Río Negro tengo a mi hermano, los dos hermanos que viven ahí en Río Negro, que uno trabaja en la colonia penal y el otro es plomero. Y tengo acá en la toma 2 de agosto, tengo al padre del enemigo. Si tuvieras que pedir algo, ¿qué sería la gente que te está viendo? Necesito una cocina gay y una garroquita, en que sea. Con eso me arreglaré hasta cuando me consigan un lugar. Pero por ahora, ¿hace ya casi 20 días estás acá? Sí, hace 20 días que estoy viajando.